Ya, ahora sí. ¿Puedes decir qué está pasando el del McDonald's? Ya perdí. Tengo que comer uno. De... El medio, cayó el medio. De este. No, man, cayó pasta de diente, man. Ay, qué falso, cayó. Otra vez, otra vez, otra vez. No, man. El destino. No, man, es vómito. Fitch o barf. Barf. Espera, ¿cuál es? Es como... Es naranja, ¿no? Es este, ¿no? Ándele, agárrelo. Ándele. A ver. ¿Qué? ¿Se me va a perder? ¿Por el dedo o qué? Es vómito. So, so delicious. So, 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 so delicious. Necesito una coca. Sí se la brifaron. Sabe como vómito. Ay, cala. A ver, ¿le toca a Ruslan? A ver, gíralo, Ruslan. Es juicy pearls. ¿Es pera? No, pera. ¿Es pera? Jugo de pera. Pera sabrosa. Ah, qué rico. Menta. A él se le tocó ese. Le tocó el bueno a Ruslan. Azulito. Me tocó primero eso, men. No, no le tocó eso. Pero es franchise. No, le tocó la mitad. Vamos a ver a Ruslan. Sabe a pasta de dientes o sabe a la otra cosa. Sabe a pasta. Es como masticar chicle. Así es. Está bueno. Despídase, Edlon McDonald. Bye. I hate my companion. Me too.